Música Los nacionalismos han sido junto con las religiones y con el poder la principal causa por la que los europeos nos hemos matado a lo largo de la historia. Basta recordar que uno de los principales conflictos armados que la humanidad ha sufrido se lo debemos a un señor que soñaba con una Europa germana. Aún así, hoy en día, muchos se empeñan en levantar grandes proyectos políticos vertebrados sobre supuestas causas nacionalistas. Esto se debe a que los nacionalismos, como las religiones, sirven de refugio durante las crisis, como las que estamos viviendo. Frente al desastre, el individuo busca en sí mismo valores positivos que ha heredado de un grupo, de una comunidad o de un pueblo. Entonces el peligro reside en creer que la parte culpable de dicha crisis se encuentra siempre fuera, encarnada exclusivamente en aquellos que no pertenecen al mismo grupo o pueblo o comunidad. Se explican así al resurgir de ciertas ideologías que creíamos enterradas en Europa, como son Le Pen en Francia o el partido político griego y neonazi Aurora Dorada, cuyos discursos están basados en el ataque al extranjero y en la desconfianza no ya en las instituciones europeas actuales, sino en el proyecto común. Nosotros no negamos las diferencias que puedan haber entre habitantes de diferentes regiones en España, en Europa y en el mundo. Ni tampoco negamos, por supuesto, el derecho a la identidad de los pueblos. Pero sí que desconfiamos sumamente de la instrumentalización que se puede hacer de ese sentimiento de pertenencia a un pueblo. No nos dan miedo los procesos soberanistas, pero sí que estos sean dirigidos para que algunos ganen poder gracias a la separación territorial en vez de para obtener y otorgar la libertad que todo pueblo debe gozar. Einstein decía que si su teoría era cierta, entonces los alemanes le llamarían alemán y los franceses dirían de él que era un ciudadano del mundo, mientras que si su teoría no era cierta, entonces los franceses le llamarían alemán y los alemanes le llamarían judío. Cánovas, por otro lado, decía que español es aquel que no puede ser otra cosa. Así que, como vemos, hay un componente emocional muy importante en los pensamientos regionalistas y porque al fin y al cabo, ¿qué es el español? O ¿qué es el europeo? O ¿en qué consiste ser catalán? Son cuestiones que no tienen una explicación lógica del todo satisfactoria. Pero esta emoción puede traer una convicción que nuble de alguna manera las razones y que haga difícil la convivencia en la que se respete la idiosincrasia de las diferentes localidades o regiones. De esto sabemos mucho en España, desgraciadamente, ya que el proceso soberanista catalán ha abierto un diálogo en el que ambas partes están mostrando un déficit muy grande de racionamientos lógicos. Mi atuendo de hoy no es gratuito. Cuando los nacionalismos se viven de una forma hipereocional, se corre el riesgo de perder la identidad de cada uno y de que ésta quede emborronada por la identificación con la comunidad. Así el individuo, poco a poco, queda desnudo de rasgos propios más allá de los que él piensa que le identifican con el espíritu de su región. Entonces es cuando creemos que los nacionalismos de verdad pierden, porque pierden pluralidad y pierden sentido crítico. Y entonces una reivindicación tan digna como pueda ser el reconocimiento de un pueblo puede quedar reducido a una barrera. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Al fondo a la izquierda, el programa en el que cada dos semanas abordaremos un tema desde una posición política de izquierdas. Hoy vamos a hablar de los nacionalismos y los regionalismos. Y nos acompañará la organización castellanista Yesca. Bienvenidos. Con el propósito de añadir algo de lógica a nuestra percepción de las identidades nacionalistas, hemos hablado con un politólogo, un antropóloga y un antropólogo sobre conceptos como Estado, Nación, Nacionalidad y sobre eso que entendemos por identidad. Lo que nos han respondido en la siguiente pieza. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un concepto bastante engañoso, la identidad en general. Las identidades de un sujeto son múltiples. La antropología está centrada en identificar cuáles eran los rasgos que llevaban a un grupo a considerarse, o a una persona, a considerarse como parte de un grupo, y a ese grupo como considerarse parte de un nosotros. La identidad colectiva no se basa tanto en un rasgo primordial a partir del cual se construye una determinada identidad de ese nosotros, sino que tiene una función contrastiva. A partir de una serie de ideas que opuestas a otro grupo, hacen que el grupo sea percibido como diferente. El fruto, la afirmación de la identidad, es el fruto de procesos históricos de construcción social. Hay que distinguir los usos políticos, los usos sociales y políticos, y los usos científicos del concepto. Los rasgos, los diferenciadores utilizados son construcciones sociales y culturales, es decir, que se van redefiniendo y resignificando en función de las circunstancias continuamente. La identidad juega una función contrastiva, es decir, yo soy diferente en relación a algo siempre, yo soy diferente, me siento diferente siempre en relación a otra persona, a otro grupo, a otra comunidad. Yo diferenciaría entre identidad y identidad colectiva, ¿vale? La identidad creo que todos tenemos una identidad que en un momento dado se activa, ¿vale? La identidad colectiva es cuando ya hay una finalidad política, es decir, cuando esa identidad colectiva ya se busca tener una finalidad política, ¿no? La identidad que se establece a nivel sociocultural es previa a luego la plasmación a nivel político que se produce. El Estado como modelo de organización política necesita apoyarse en un sentido comunitario, en un cemento social que es precisamente el que aporta a la nación. Detrás de las afirmaciones y reivindicaciones cuando se convierten en movimientos políticos o movimientos que quieren crear Estados nuevos, por ejemplo, ¿no? En general, lo que hay detrás es un proceso sociopolítico, histórico, económico, etcétera, que, bueno, ha conducido a que se conformen, digamos así, como comunidades de intereses y que, por tanto, más allá de que nos parezca bueno o malo, están ahí, quiere decir, ocurre. Lo que no quiere decir de ningún modo que el sujeto se disuelva en la comunidad. Se puede ver que dentro de esas ideas de comunidades somos todos una nación y reivindicamos un Estado para nosotros, en realidad hay difracciones importantes. Yo me gustaría desterrar esa idea de que la globalización no homogeniza. No la comparto, ¿no? Es una idea, y tenemos múltiples ejemplos, y la antropología ha estudiado mucho, de cómo, de cómo, de qué es esa idea de que la globalización no homogeniza. Lo que se hay es más interconexiones y más interdependencias a nivel económico, a nivel político y de otra índole. Nos hemos estado como al mismo tiempo que parece haber un flujo que nos unifica y nos homogeniza, en verdad, al mismo tiempo está ocurriendo que se recrean sentimientos comunitarios, ¿no? O sea, al mismo tiempo, están jugando al mismo tiempo. Estamos en el momento histórico donde quizá ha habido más explosiones identitarias. Por una razón, porque la globalización, antes decía que la identidad tiene una función contrastiva. Uno se siente un nosotros diferente siempre en contraste a otros, en relación a otros. Y esa identidad contrastiva, en un contexto donde cada vez, a partir de las nuevas tecnologías y demás, hay más información de lo que sucede en otros lugares, o hay al menos representaciones de cómo son los otros, es más fácil que emerja esas ideas de construcción de ese nosotros diferente en relación a otros. El modo de tratar esos problemas nacionales. ¿Es necesario algún tipo de reparto territorial del poder? Evidentemente, para tratar a los nacionalismos, no es obligada a la organización federal, pero sí algún tipo de Estado que reconozca poder territorial. Segundo requisito, la aceptación del pluralismo cultural. Es evidente que allí donde hay una sociedad en la que hay varias lenguas, hay que respetar ese dato. Y hay que respetarlo, apreciarlo y valorarlo positivamente, como un elemento de enriquecimiento de la sociedad. Igualmente, hay que insistir en la idea de las lealtades compartidas. Los ciudadanos pertenecen a una religión, votan a un partido distinto, se afilian a un sindicato diferente, y todo ello no les supone ningún desgarro y tarro. Pues bien, eso hay que aplicarlo a las cuestiones nacionales. Lo que sí es importante en cualquier sociedad es que existan espacios de encuentro que favorezcan de alguna manera el conocimiento de los otros. Y eso muchas veces se puede jugar, sobre todo en los servicios públicos y demás, pero cuanto más segregación exista, cuanto más desconocimiento, pues más la aplicación se busca prejuicios y estereotipos, imágenes peyorativas hacia el otro. Es conveniente que nos sintamos miembros de una comunidad y que si hay una inundación en Valencia, la sintamos como un problema nuestro, como un problema de ciudadanos integrantes de ese hecho nacional. Actualmente, Bolivia se constituye como un estado plurinacional, en reconocimiento a los pueblos indígenas que lo conforman. Sin embargo, el camino hasta aquí no ha estado exento de lucha. Os explicamos cómo ha sido esa lucha y cuál es el trabajo que aún queda por hacer en cuanto al reconocimiento de los pueblos originarios de Bolivia. En Bolivia, casi la mitad de la población es indígena. Aymaras, guaranís, mojeños, quechuas... Son sólo cuatro de los 36 grupos étnicos existentes. Sin embargo, y durante décadas, los pueblos indígenas han sido explotados e invisibilizados como naciones originarias. Los indígenas nunca han dejado de luchar. La Revolución Nacional del 52 mejoró las condiciones del movimiento sindical, pero no significó un avance en los derechos identitarios de los indígenas. Esta incapacidad de construir un proyecto político plurinacional fue el detonante para el nacimiento de un movimiento indígena autónomo. No sería hasta los sucesos del llamado ciclo rebelde, entre 2000 y 2005, cuando la lucha indígena y los movimientos sociales consiguieran un espacio real en el escenario político. En todo ese proceso, el que monta primero la bronca, el que monta los bloqueos de caminos, es el sindicato campesino con Felipe Quispe a la cabeza. Evo Morales es más pactista o más político. Sabe que, o por lo menos su entorno, empieza a entender que es menos agresivo para la mayoría de la población esta actuación, aunque siempre se va sumando a todas estas movilizaciones, pero siempre detrás. Lo que sí, digamos, ha sido beneficioso, que eso no hay, digamos, es indiscutible, es que esa población ha salido a la luz y empieza a tener, digamos, su propia voz. Eso es cierto. Y su propio reconocimiento. Incluso el MAS habla mucho de autoestima. Que, digamos, su defensa es que esa población que ha sido siempre, digamos, olvidada, abandonada, que nunca ha sido tomada en cuenta, empieza a tener autoestima. El camino hacia la integración de los pueblos originarios. Un camino que intenta deshacer siglos de colonización y del que nace el indianismo. Es una ideología política para la toma del poder. Como toda ideología nacionalista, también como toda ideología de identidad, se basa en rechazar lo contrario, poner unos otros absolutamente malvados, explotadores, etc. Revisar toda la historia. Toda la historia que se nos ha contado es una historia construida desde España primero y desde el colonialismo interno después. Construcción identitaria, reinterpretación de la historia y la propuesta de un modelo económico diferente. Hay que crear una economía redistributiva No hay que confundir indigenismo con indianismo. El indigenismo denuncia la explotación del pueblo indígena, pero sin conformar una ideología en sí mismo. Sus retractores sostienen que no se aleja de la cosmovisión occidental y no es una herramienta descolonizadora. Un gobierno que no incorpora indígenas, intelectuales indígenas, técnicos indígenas, al gobierno no está creyendo o por el contrario está temiendo que estos intelectuales indígenas rompan ese discurso hegemónico que existe hoy. En la constitución del 2009 se plantea las autonomías indígenas originarias. Bueno, hasta hoy no hay constituidas autonomías indígenas originarias, yo me parece que hay dos de los treinta y tantos. Se piensa que es una división del Estado el conceder esa autonomía, que el Estado pierde no solo centralidad, sino pierde control. Creo que los conflictos mayores de ese modo de autonomía, digamos, de más de indígenas, pueden venir cuando hay una contraposición, más que todo de intereses económicos, del Estado, del Estado Nacional, con esa autonomía. Sigue quedando una cierta idea de que se puede romper algo si se reconoce realmente esas nacionalidades. Por eso nunca se hablará de naciones, se habla de nacionalidades. Y de un regionalismo tan lejano como los de Bolivia a uno mucho más cercano, el de Castilla. El Alfondo.com de hoy lo protagoniza Yesca, una organización juvenil que entiende el nacionalismo como una cuestión no tanto territorial, sino de personas. Yesca es una organización juvenil de ámbito castellano, de izquierdas y revolucionaria, que se formó en 1993 a partir de lo que en su momento fueron las juventudes castellanas revolucionarias y se crearon en la ciudad de Burgos, pero rápidamente se fueron extendiendo a otras ciudades castellanas, como fueron Valladolid, Salamanca, Madrid, más tarde. Y bueno, a partir del año 2006 hubo un cambio de nombre y se pasó a llamar Yesca. También fue un cambio a nivel estético, de maneras de trabajar como organización. Y bueno, nuestros tres ejes de lucha básicos son el castellanismo, el socialismo y el feminismo. Y a nivel práctico lo que hacemos es organizarnos como jóvenes a nivel de nuestros barrios y ciudades para trabajar todas las problemáticas concretas que entendemos que tenemos por el hecho de ser jóvenes, como puede ser el tema de paro juvenil, el tema de acceso a una vivienda, el tema de espacios para jóvenes en los barrios y también temas de actualidad política, pues como pueden ser toda la serie de reformas que están viniendo, la ley del aborto, etc. Y bueno, básicamente intentamos enfocar que todas esas luchas desde un punto de vista rupturista con el régimen actual surgido de la posición del 78 porque entendemos que es necesario superar esta etapa para poder construir una sociedad mejor para la juventud castellana. Nosotros y nosotras formamos una organización juvenil totalmente autónoma e independiente tanto a nivel económico como a nivel político a nivel de las decisiones que tomamos, es decir, no hay una conexión orgánica con la izquierda castellana, por decirlo así, pero sí que lo tenemos digamos como una organización política de referencia desde nuestros inicios como organización porque entendemos que formamos parte de un mismo movimiento que es el movimiento popular castellano y respecto a otras organizaciones y respecto a otras organizaciones juveniles entiendo que me preguntas independentistas y soberanistas del resto del Estado y bueno, y de fuera del Estado español también lo que tenemos son relaciones bastante frecuentes sobre todo en referencia a las que son de dentro del Estado español porque tenemos una campaña en marcha que se llama Somos vuestra peor pesadilla que es una campaña de confluencia con todas estas organizaciones juveniles bajo unos mínimos de crítica al régimen del 78 y respeto a la soberanía y el derecho a decidir de nuestros pueblos entonces sí que tenemos relaciones frecuentes con esas organizaciones pues de Asturias, Galicia, País Vasco, Aragón, Países Catalanes, Andalucía pues para nosotros Castilla es nuestra tierra es lo que entendemos que es nuestro pueblo un pueblo que tiene una historia una trayectoria común tiene una lengua común una cultura común una serie de tradiciones y instituciones que a lo largo de la historia nos han acompañado y bueno nosotros nuestras referencias y lo que estás preguntando es más a nivel territorial que tampoco es que nos guste definir las cosas territorialmente porque entendemos que esto es una cosa de las personas y las personas no las definimos por líneas en el territorio pero como sí que hay que tener un marco realmente para orientarse políticamente nuestro marco sería las 17 provincias castellanas que conforman Castilla y León Castilla-La Mancha Madrid, Cantabria y La Rioja las actuales comunidades autónomas y bueno la situación era realmente indignante y había que de alguna manera poder dar la otra versión de lo que estaba pasando en las calles de que hay una gran mayoría social que no quiere un jefe de estado impuesto por línea hereditaria sino que quiere tener derecho a decidir sobre el modelo de estado en el que estamos y pues bueno desde Yesca igual que desde otros colectivos y organizaciones políticas de Madrid se intentó llegar al desfile sobre todo en el tramo de Gran Vía para poder mostrar esa indignación y esa rabia ante no poder decidir como pueblos y bueno lo que se hizo fue desde primera hora de la mañana intentar acceder a las inmediaciones de donde se estaba produciendo donde se iba a producir después el desfile pues con banderas republicanas comuneras todo tipo de banderas para mostrar nuestro rechazo a esta coronación como Yesca lo que vamos a seguir es trabajando como venimos haciendo ya desde hace 20 años y como hacemos día a día en nuestros barrios en nuestros pueblos en nuestras zonas cercanas con nuestra gente con el movimiento juvenil con los colectivos juveniles y bueno con el resto de tejido popular pues para seguir fortaleciendo ese movimiento y para poder generar una alternativa que nos reconozca como pueblo que cumpla también con nuestros intereses como clase y que respete también nuestras identidades sexuales y de género y en ese sentido pues sí que tenemos una visión estratégica de unidad entre los diferentes pueblos del Estado las diferentes izquierdas soberanistas del Estado como estamos demostrando a nivel juvenil en la campaña que llevamos a cabo con el resto de organizaciones juveniles y que sí que nos gustaría que en algún momento también se opusiese una unidad estratégica de lo que son las organizaciones políticas adultas porque además creemos que es la única vía para romper con el régimen del 78 que es la unidad de los pueblos trabajadores que convivimos en el Estado al corazón de los pueblos al corazón de los pueblos pues hasta aquí nuestro programa de hoy esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de nuestras reflexiones y de nuestro trabajo sobre un tema tan complejo como los nacionalismos les vemos dentro de dos semanas muchas gracias chau